Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida buscando en internet novedades sobre anime. Y eso me ha llevado hasta el tema que os quiero hablar hoy, que no involucra a un solo anime en específico, sino prácticamente a toda la industria actual. Dicho tema viene recogido en forma de noticia por una entrada del portal especializado Somos Kudasai. Aquí tenéis el titular. Aseguran que Twitter promueve las críticas al anime. Esto está en el top de cosas lamentables. Pues sí, como lo leéis. Y este titular ni es clickbait ni está exagerado, como vamos a ver a continuación. Y creedme, aunque pueda parecer un tema extraño, a medida que lo vayamos viendo, se irá volviendo cada vez más complejo y peliagudo. Así que, mientras me mentalizo y me preparo para ponerme en modo diablo y así defender el anime como se merece, adelante con la intro. Las redes sociales han sido un medio importante para la viralización de la industria del anime en todo el mundo, motivo por el cual iberanime ya no es una actividad tan mal vista entre lo mainstream. Sin embargo, mientras se ha incrementado la popularidad de la cultura otaku en el mundo, las redes sociales también han impulsado las fuertes críticas que, con una sola publicación, se convierten en enormes controversias. Bueno, esto es completamente cierto. Existen muchos estereotipos negativos asociados a los fans del anime que todavía siguen siendo usados de vez en cuando para señalarlos. Y el colmo de la ironía es que, a veces, este señalamiento viene por parte del lado progre de internet, de los mismos que cuando el señalamiento es hacia ellos, se la pasan repitiendo que atacar el físico, los gustos de una persona, es inadmisible. Pero que cuando se topan con algún mangaka u otaku que les lleva a la contraria políticamente, no dudan en sacar adjetivos como fracasado, pedo, incel, desaseado. Y a estas alturas no nos va a sorprender ninguna hipocresía de la turba wow. Pero aún así, conviene recordarla de vez en cuando para que no caiga en el olvido. Ya previamente hemos cubierto una gran cantidad de controversias que se vuelven tendencia en Japón, como cuando Usaki Changwa Sobitai colaboró con la Cruz Roja de Japón cuando consideraron que Chawawa Anmande era sexualización de una menor de edad. ¿Qué? O cuando la compañía de media Satsugi colaboró con artistas de anime para producir ilustraciones de mujeres con sus productos. ¿Qué coño le pasa a la gente en la cabeza? Todas las anteriores han surgido de una sola publicación en Twitter. Y para el usuario, arroba tekayo majo takamura, parece que solo existe un culpable, el propio Twitter. ¿Os acordáis? Hemos ido cubriendo prácticamente todas estas polémicas en su momento. La de Usaki Chang con la Cruz Roja es la que una feminista japo casi logra cancelarla por estar. Según ella, demasiado sexualizada en una campaña de donación de sangre. Insisto, la queja de una sola feminista casi logra tirar abajo una campaña publicitaria de corte sanitario. Gente mala, que le hacen mal a las personas. Que no se note que para el feminismo su ideología está por encima de la salud o de hacer el bien. O aquella chica que ganó un concurso de arte con una ilustración erótica a la que las feministas destrozaron en redes. O la polémica de Tawawa on Monday, en la que una nueva ilustración promocional del personaje llegó a provocar las críticas incluso en la mismísima ONU. En concreto diciendo que esta historia sexualizaba a una menor de edad y representaba todo contra lo que la ONU está luchando. Y bueno, para ser justos fue la ONU Mujeres. No la de verdad, pero aún así llama la atención que un organismo oficial de la ONU se meta en estas movidas. Por lo visto, las violinizaciones de derechos humanos en China o los conflictos territoriales de Oriente Medio no son suficientemente importantes. El anime es prioritario. ¿Os dais cuenta de los niveles a los que tiene que estar inflada una polémica para que la mismísima ONU considere que tiene que meterse? Y también la polémica del artista Yogu con las medias Atsuhi, en la que otra vez lo mismo. Las ilustraciones creadas para promocionar una marca de medias resultaron ser demasiado sexys para los ojos de algunas feministas. Y estas personas no pararon con él hasta que consiguieron que pidiese disculpas casi suplicando el perdón. Pero podéis ver en estos ejemplos, a pesar de ser una pequeña muestra del total, ya podemos notar algunos patrones comunes. Prácticamente todo se enfoca en la sexualización de personajes y es iniciado por una sola persona o un muy pequeño grupo que consigue extenderlo muchísimo. En serio, yo es que todavía sigo flipando con lo de la ONU. De hecho, tengo una lista de reproducción en el canal centrada en estas polémicas con el anime y podréis comprobar que efectivamente son un montón. Bueno, volvamos al artículo original que nos cuenta que este escándalo fue descubierto por un usuario en concreto. Vamos a ver cómo llega a esta conclusión. Según el usuario, resulta que Twitter Japón pasaría a ser el líder y de todos estos movimientos en contra del anime, impulsando este tipo de publicaciones contra la industria del anime aunque posean muy pocas reacciones al principio. Evidentemente, cuando la publicación es recomendada por Twitter en su sección de tendencias, se comienza a recibir atención y a acumular números, lo que terminaría justificando la decisión de promoverla. ¿Os estáis dando cuenta? Estas polémicas son tan artificiales que terminan creándose justo al revés de cómo se supone que debería de surgir una tendencia. En vez de ganar relevancia y pasar a ser una tendencia, las pasan a tendencias y ahí es cuando empiezan a ganar relevancia. Estos son los dos tweets con los que el usuario comunicaba en la plataforma su descubrimiento. Recibí respuesta. ¿Fue Twitter Japón quien lideró las manifestaciones de hashtags activistas de izquierda sobre el Partido Liberal Democrático? Esto significaría que Twitter Japón también fue responsable de incitar las críticas hacia las ilustraciones muy por parte de las feministas, sociólogos, UF Post, entre otros. Twitter Japón también habría sido responsable del colapso de Atsuji, compañía de medias para mujeres, y su retirada de Japón, lo que supuso un duro golpe para la economía local. La decisión sobre la sensibilidad hacia una variedad de contenido otaku, hasta ahora tan controvertida, fue iniciada por Twitter Japón. No sé ahora, pero hasta hace unos años había líneas directas con el equipo de contenidos, que solo se revelaban a los medios favoritos de Twitter. Entonces, fueron ellos los que promovieron las críticas hacia Osaki Chang-wa Sobitai y Tawawa on Monday. Pero ojo porque la cosa no se ha quedado solo en el lado oriental del mundo. En nuestro lado del charco, el portal Nietzsche Gamer se hacía eco con lo siguiente. Los despidos en Twitter eliminaron la política de las tendencias japonesas de Twitter, que ahora está dominada por el anime y los videojuegos. Los usuarios ahora sospechan que las tendencias fueron oprogramadas para impulsar la política. Y fue en este punto cuando sucedió lo más asombroso, lo más increíble y lo más esperanzador. Resulta que el mismísimo Elon Musk en persona contestó directamente a este tuit con lo siguiente. Cosas realmente divertidas por la victoria. Chicos, de verdad que tenemos que inventar un nuevo término porque creo que basadísimo se le está empezando a quedar corto a este señor. No he necesitado más que unas sencillas palabras para demostrar del lado de quién está con la adquisición de Twitter. Vamos a ver algunos de los comentarios que ha suscitado esto en Japón, porque son para no dejarlos pasar. Todo esto es culpa de los otakus. Me ponen violento, agresivo. Me dan ganas de comerme a mi abuela. Quizá Twitter lo inicia, pero los otakus son tan tontos que le echan gasolina al fuego y hacen viral lo que no deberían. Sacan de ti lo peor. Ojo, los otakus son los culpables de una cosa que los deja a ellos como las principales víctimas. Cuando el wokismo se ve acorralado, no duda en tirar de las viejas tácticas como culpar a las víctimas. Y sí, entiendo lo que quieren decir, que los otakus también participaban en las polémicas. Pero ¿qué opción te queda cuando te han convencido de que una polémica es gigante porque ha llegado a meterse en la ONU? No obstante, alguno como los del siguiente tuit lo celebran de esta manera. Se ha resuelto el misterio. Sí, amigos, por fin se ha resuelto este misterio. Por fin se sabe por qué a veces bastaba el tuit de un perfil de menos de mil seguidores para iniciar una tendencia nacional. Y también por qué acababan saliendo a relucir cuestiones políticas relacionadas con el feminismo, con el wokismo, en discusiones que deberían haberse quedado en el puro arte. La estética de un personaje femenino, las imágenes promocionales, las tramas de las nuevas series de anime. Si la izquierda ha acabado involucrada en esto, es porque se ha colado con fuerza. Porque desde luego, nadie de dentro la había invitado. Esta táctica de Twitter de favorecer tweets con polémicas políticas referentes al anime para mí tiene un objetivo claro. Favorecer que los progresos occidentales problematicen el anime y abrir así un camino para que a largo plazo se acabe volviendo woke. Ya se sabe, la vieja técnica de regalar un problema para vender una solución. Porque a lo largo del recorrido de este canal he analizado muchas polémicas nacidas en Japón, pero también algunas creadas por el progresismo occidental. Recordemos sin ir más lejos, la rabieta del creador de Punisher Jerry Conway tildando a toda la industria del manga de machista. Estos intentos de destruir el manga y el anime son el reflejo de unas ansias por convertirlo todo en una marioneta política. Porque ese es justo el atractivo que para muchos tienen estas industrias que creen que es posible convertir al anime y al manga en pura herramienta política como ya lo han hecho con el cómic y la animación occidentales. Y eso es algo que a los progresos occidentales les molesta muchísimo, que prácticamente sea imposible. motivo por el cual junto a otros muchísimos más el anime ya me tiene para siempre de su lado. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau. 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 Chau.